Música Hey que onda parceros que tal como están espero que estén muy bien Y bueno chicos el día de hoy vamos a mirar cuales fueron los 3 ganadores del sorteo de 2000 diamantes Pero antes de eso gente les quiero recomendar el canal de mi buen amigo Johan Para que vayan a su canal y se suscriban y le digan que van de mi parte Ya que gracias a el gente se hizo este sorteo de 2000 diamantes El fue quien los patrocinó Así que la intención en este sorteo gente era de que el pudiera llegar a la meta de 10.000 suscriptores Lamentablemente no llegó cracks pero si se acercó Así que por favor suscríbanse para que el pueda llegar a la meta de 10.000 suscriptores El en esta noche gente va a hacer un directo de jugando con suscriptores y pues dando premios Así que vayan a su canal, suscríbanse y estén pendientes de su directo Ahora si vamos con el sorteo gente vamos a mirar quien es el ganador del sorteo Los 3 ganadores y pues como pueden ver acá vamos a seleccionar el link Acá tenemos el link y lo copiamos Y vamos a ver cuáles son los comentarios que carga este video Como pueden ver gente ahí sale que tiene 1.369 comentarios Pero ahorita pasa de que esos 1.369 comentarios son 777 los participantes en este video Ustedes preguntarán ¿Por qué Joan? Porque gente esta página solamente escoge comentarios que sean diferentes Es decir que de esos 1.369 comentarios había más de 600 comentarios que eran repetidos Es decir que una persona agregaba hasta 5 comentarios chicos Nada más por el hecho de que así pudiera ganar Pero así no funciona la página gente La página nada más escoge un comentario por persona ¿Vale? Así que no era necesario comentar tantos comentarios Pues chicos antes de mirar cuáles son los 3 ganadores Les quiero decir que por favor no se pongan bravos conmigo Yo no soy quien elige los ganadores sino pues la página gente Así que pues no tengo la culpa de que la página eliga a los ganadores Y pues no sea yo gente Pues realmente chicos espero que los 3 ganadores esto no recarguen en Free Fire Que en realidad si necesiten diamantes para sus cuentas Porque así estaré yo feliz y pues ustedes felices también Y pues gente no se preocupen si no ganan Si no ganaron Van a haber muchos más sorteos en este canal De ahora en adelante va a haber muchos sorteos Así que tienes que estar suscritos en este canal Con la campana activada Para que estés informado de todo lo que pasa en este canal Así que vamos a romperla en este año gente Vamos por los 100.000 suscriptores Y pues ahorita si no me he rido más gente Y vamos a de una directo al grano Vamos a seleccionar los métodos de ganadores Que son 3 Y pues acá nomás le hundo de elegir ganador cracks Y de una ya mostraría los 3 ganadores Antes de quiero decirles una cosita gente Que es muy importante A las 3 personas que ganan chicos Por favor les quiero decir que Cuando ya les lleguen los diamantes a sus cuentas Por favor síganme en mi Instagram Y me envíen una captura O un video donde ustedes aprueben De que si les llegó los diamantes Para yo mostrárselo a mis suscriptores Y que ellos en realidad se den de cuenta De que el sorteo si fue real gente Eso era lo que les iba a decir gente Ahorita si vamos a mirar Cuáles son los 3 ganadores chicos Y pues como yo les había dicho a ustedes gente Que el primer ganador Se iba a llevar 1000 diamantes cracks El segundo ganador Se iba a llevar 600 diamantes Y el tercer ganador Se llevaría 400 diamantes Ustedes se preguntarán Joan pero si no hay recargas de 400 diamantes Pues crack es muy fácil porque Nada más se le haría una recarga De 300 diamantes Y luego se le hace una de 100 diamantes Para que más o menos Equivale a 400 diamantes Ok Entonces ahorita si chicos Como pueden ver Acá el ganador número 1 Se llama JoanFF Que de hecho gente Tiene mi mismo nombre Del canal secundario Pero solamente que Él lo tiene con Unas letras ahí raras Así que muchas felicidades Para el ganador número 1 Que sale el ID No sé que Ese ID es muy raro gente Luego el ganador número 2 Se llama López Gómez Locote Dice Bro porfa ayuda Yo Yo te Siempre te he apoyado En todos los videos Crack Por eso tengo que ganar Pero me ayudarías Me banearon otra cuenta Y esta tengo poco disculpa Por llegar tarde Bueno gente Al parecer este comentario Esta persona Por su comentario Eh Ha participado Y pues la verdad Como que si necesita Estos diamantes Chicos Es decir que pues Ojalá y sea cierto Lo que dice Y pues muchas felicidades López Era el segundo ganador Con 600 diamantes Y el tercer ganador Gente Se llama Free Fire Lead El crack Sánchez Dice Tomás Agua Y pues no comentó Gente No comentó su ID Pero Si agregó Creo que Eh Su nombre En Free Fire Gente Así que lo vamos a buscar En caso bro Si no te encuentro En Free Fire Por favor Comenta tu ID En este video Para así darte Los diamantes ¿Vale? Así que estos fueron Los tres ganadores Chicos Estos fueron los tres ganadores ¿Vale? Así que por favor Estas tres personas Que ganaron Síganme en mi Instagram Y cuando se les envíe Los diamantes Para sus cuentas Por favor Manden un video Aprobando de que Si recibieron los diamantes Para que las personas Estén Eh Contentas Y sepan de que Esto es sorteo Si se les paga Gente Este sorteo Si es real ¿Vale? Así que muchas gracias A todas las personas Por participar Cracks Nos vemos en el siguiente video Chicos Y no se preocupen Si no ganaron Va a haber muchos más sorteos En este canal Y pues espero que muchas personas Puedan ganar todo Ustedes saben que si yo Fuera un youtuber Más grande Gente Yo les regalaría A cada uno Una cosa Gente Pero yo no puedo Cracks Porque apenas soy un youtuber De 60 mil suscriptores Y pues la verdad No No se puede Gente Si yo fuera un canal Como Mr. Steven O alguien más Cracks Yo regalaría Demasiadas cosas Pero ustedes saben Que pues no se puede Así que pues Muchas gracias A todas las personas Por participar Cracks Voy a tomarle un pantallazo A esto Porque la verdad Me interesa chicos Para saber Cuáles fueron los tres ganadores Y pues así Veanle sus regalos Y hasta la próxima gente Muchas gracias Por participar Buenas tardes